Habla de que Argentina es el tercer país de la región que más salarios destina al pago de tarifas. Y entre los que se destacan gas, electricidad y agua. Y justamente este tema es lo que se va a debatir este miércoles, mañana, que es miércoles 11, no 12, miércoles 11, porque el comunicado que nos llega decía 12, pero no es mañana, que es el tema de la emergencia tarifaria, por lo cual Varadero trata este tema aquí en la ciudad finalmente. Y para tener algún detalle estamos en comunicación con Damián Mori, que es uno de los miembros de la Comisión Directiva del Centro de Comercio, que ha sido un poco el que, con el que hemos hablado todo este tiempo, y el que ha hecho público toda esta situación, ha sido un poco la voz también de varios comerciantes. Damián, ¿cómo estás querido? Buen día. Buen día Danilo, ¿cómo estás? La verdad que te digo que no fue a propósito esto, recién acabo de leer esta noticia, lo de que Argentina es el tercer país de la región que más salarios destina al pago de tarifas. Yo lo vi anoche, una noticia que vi, eso lo hizo la Universidad de Avellaneda. Exactamente. Sí, 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 es cierto, eso es totalmente real. Si vos te pones a hacer los números finos, estás en un porcentaje demasiado alto del sueldo, solamente para el tema del pago de los servicios. Sin contar después el tema de si alquilás, peor, si el tema de lo que te cuesta comer todos los días, porque obviamente con toda esta inflación los alimentos todos los días los tenemos que mover, los precios se mueven constantemente. Nosotros, la verdad, estamos en una situación en caída libre, que estamos muy complicados. Por eso estamos buscando y tratando de articular algunas medidas, hablando con la clase política, creo que es la que puede tenerle una voz mucho más fuerte, porque hay decisiones políticas, el tema de las tarifas y un montón de cosas que se fueron agregando en este último tiempo es una cuestión de delineamiento político. Damián, ¿por qué crees, justamente con esta problemática, que aquí no se trata de una cuestión política partidaria ni de un color determinado? Digo, aquí afecta absolutamente a todos. No se le dio el tratamiento necesario, y se pasó a comisión en la primera sesión del Consejo Deliberante. Sí, la verdad, eso fue una lástima. Entiendo por qué estuve reunido con todos, con la comisión, al otro día después de haber sido pasada a comisión, se reunió la comisión de... el cuerpo en comisión de la que trata la emergencia, y obviamente entendimos una parte, o sea, una cuestión política dentro de la situación, entienden que las tarifas están desmadradas, que son irracionales, que no siguen al ritmo de la economía, porque obviamente si tenemos una inflación acumulada de casi 100% en estos últimos 3 años, no puede subir el 1000% todos los otros servicios, porque es imposible. Llega un momento que lo que está pasando ahora, vos ves, hemos tenido casos de gente que hemos acompañado a EDEN a tratar de renegociar, a ver planes de pago y un montón de cosas, porque no, no la puede pagar, es una cuestión elemental eso, es así. Y lamentablemente no se dio esa situación, algunos no quieren poner el mote de emergencia, porque piensan que no estamos en emergencia, porque todavía entienden que no hay una catástrofe, lo toman como una emergencia, como si fuera un terremoto o una situación crítica, y la verdad que eso lo único que hace es retrasar las soluciones de la gente. Entiendo lo que plantean que desde acá no se puede hacer nada, no se puede exigir que durante 180 días o un año no se aumenten las tarifas, porque eso es potestad directamente del gobierno provincial y nacional. Pero sí, por lo menos, visualizar y hacer entender que con una medida de estas es mucho más fácil que la gobernadora lo tome, porque obviamente ya hay centros de comercio que lo están, que el centro, perdón, Consejo Deliberante que lo han hecho, Exaltación de la Cruz, Ramallo lo hizo el día viernes, han declarado la emergencia energética, tratando de que con todo esto, tocar un poco una campana o pito, como se le dice en la jerga, para que la gobernadora o el ministro de Energía tomen conciencia y digan, bueno, me parece que podría haber sido distinto, podría haber sido gradual, atado al consumo, porque obviamente todo esto, si tuviéramos consumo, si los consumos hubiesen subido el 1000%, no estaríamos hablando de estas cosas porque vos lo podrías pagar. Claro. Hoy nosotros tenemos una recesión del consumo del 8% fue en el mes de marzo y en febrero, y calcularían que el 10 o el 12 en marzo. Entonces, lo cual llevaría a ver, ahí tenés una brecha mucho más grande y mucho más larga. Entonces, bueno, todas estas cosas se están planteando, nosotros el martes pasado nos reunimos en San Pedro con todos los centros de comercio de la zona. ¿Es cierto lo que cierra ese supermercado ahí por la cultura? Don Antonio, sí. En realidad la persona lo que va a hacer, va a ser la lógica, ahora va a vender desde la casa, por alguna red social, toda la mercadería que le quedó. Es así, es simple. Con una competitividad desleal. Sí, lógico, pero lamentablemente es donde nos están arrastrando, porque es cierto lo que se habló, yo te contaba de la reunión de todos los centros de comercio, en muchos casos en Duján, Pergamino, San Nicolás, el revalúo de los alquileres, se fue por las nubes, el tema seguido al dólar, seguido a la inflación, todo eso ha llevado a que los alquileres están en sumas fiderales y entonces, ¿qué hace la gente? Deja los locales y vende por redes sociales. Eso es lo que va, lo que está llevando toda esta situación, que se caigan los comercios, que se eche gente y que se venda desde, se haga lo mismo en páginas o en la red social. Damián, entre los considerandos, bueno, vos estabas manifestando recién algunos puntos relacionados a este proyecto. Ahora, lo que uno se pregunta con relación a todo esto, porque creo que también, digo, no estamos hablando en el aire, sino de tener en cuenta que el congelamiento de las tarifas es una cuestión utópica, si se quiere, ¿no? Sí, es lógico. Relacionado a que, bueno, hay una empresa privada, de por medio, etcétera, etcétera. Ahora, lo que digo es lo siguiente, digo, más allá de esto, ¿cuál es el otro punto que ustedes toman en cuenta o de referencia a la hora de diseñar este proyecto de emergencia? Y que, digo, bueno, se puede poner también en consideración y que puede llegar a servir que se trate o se vote por positivo aquí en Baradero. Mirá, lo que nosotros estábamos tratando de buscar era la posibilidad de limpiar la factura. ¿Qué significa limpiar la factura? Que los impuestos provinciales y municipales no figuren dentro de la factura, lo cual te deja una... Porque tenemos el 52% de carga tributaria dentro de todas las facturas, ¿sí? Entonces, eso sería por lo menos un aliciente hasta que solucionemos el tema o podamos entender que el aumento de la tarifa en un año de 80 centavos de kilovat a 5 pesos con 30, lo que vale ahora, es demasiado, ¿sí? Es demasiado en esta coyuntura de que no podemos. Tenemos paritarias con techos del 15%, tenemos recesión de consumo, entonces todo ese tipo de cosas no pueden dar la posibilidad de que las tarifas aumenten en esas proporciones. Pero bueno, mientras tanto hay que buscar cosas que podamos paliar la situación, ¿sí? Una de las cosas es eso, dar la posibilidad de que los impuestos municipales no estén dentro de las facturas. Es cierto que el municipio hoy tiene un déficit con EDEN por esto mismo, por el aumento de las tarifas, el municipio ahora las facturas que tiene que pagar por el nombrado público son mucho más superiores a lo que recao. Entonces también hay una disparidad o una situación problemática. Pero bueno, nosotros estamos tratando de ver qué posibilidades tenemos de que las facturas no sean de esa magnitud, ¿sí? Porque han tenido facturas de 40, 35 mil pesos a un comercio, mucho más que el alquiler. El alquiler le está saliendo 15, 17, y tienen factura de luz por 30, 32 mil, lo cual te deja en una incompetitividad terrible, no podés tener un mercado, tenés que llevar las cosas a precios ideales para poder mantenerte. Entonces todo eso está generando un conflicto grande aún. ¿Van a concurrir ustedes mañana en la sesión? La idea es decir, todos los que se puedan, no solamente comerciantes, pero es lo que tiene que estar, tiene que haber la red domiciliaria también, porque nos atañe a todo esa situación. La imposibilidad de pago se está subiendo, eso te lo dice cualquiera. Entonces creo que es una cuestión de la participación para visualización del conflicto. Más allá de que todos lo sabemos, todos entendemos, y cuando nos llega la boleta uno pega una espantada terrible, pero bueno, la idea es que lo vean los que pueden solucionar los temas, los que pueden hacer llegar sus voces, que son los legisladores, que son los representantes del pueblo. Y bueno, ya igual hay proyectos en todos lados. Hay proyectos presentados en la Cámara de Diputados, hay proyectos presentados en la Cámara de Diputados Provinciales. Hoy nosotros, parte de la mesa chica de los centros de comercio de la zona se están reuniendo con Lorenzino a las 12 del mediodía. O sea, se están generando acciones para ver cuáles son las mejores medidas para llegar al fin de ver el revalúo de las tarifas. Mañana a 10 y media entonces. Mañana a 10 y media en el Consejo Deliberante. También querido, te dejo un abrazo. Gracias por el contacto. No, a vos, como siempre. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo grande. Muy amable. La palabra de Damián Mori. Con nosotros hablando, en representación también de los comerciantes de nuestra ciudad, por el tratamiento en esta sesión extraordinaria que se realizará con relación a la emergencia tarifaria aquí en Baramero. Danilo Galeana. Periodismo y pasión. Contacto directo.